Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del Bullet Journal. Como podéis ver sigo usando mi preciosa nueva libreta de la marca Otergami. Vamos a preparar ahora el mes de febrero, el mes más cortito del año pero para mí el mes más especial porque es el mes de mi cumpleaños. Aparte uno de mis temas favoritos de los que he hecho nunca en el Bullet Journal es este, que es lo que vais a ver hoy, cómo lo preparo. Es el tema del mar, un montón de quotes, un montón de dibujos, de cosas náuticas, bueno en fin, muchísima inspiración, alguna colección nueva así que vamos a ver a cámara rápida cómo lo preparo y ahora lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sigamos! ¡Ah! ¡Mirad qué chulo! Es que no sé, o sea, en verdad es súper sencillo. Tengo un barco, un ancla, una brújula, pero estoy probando como diferentes estilos, diferentes dibujos. Este también es inspirado en mi tatu. Luego tenemos el ancla, he hecho como el cabo este por aquí, los diferentes días del mes. Obviamente teníamos que tener una quad y tenemos un barquito aquí. Es como muy simple, pero no sé. O sea, estoy enamorada con cómo ha quedado este mes, de verdad. La siguiente doble página he decidido resumir, reunir un poco, porque esta la hice doble en enero, pero este mes no creo que me vaya a hacer falta, así que me he hecho la organización mensual en una sola página. Tenemos aquí un timón. Lo primero que tenemos aquí en la lista de organización mensual son los libros por leer, porque si no lo sabéis tengo un club de lectura, tenéis abajo en la cajita de información los enlaces, pero aparte de las lecturas del club de lectura, que es un libro al mes, obviamente yo leo más y quiero leer muchos más libros este año, porque el año pasado tuve muchos bloqueos lectores, así que quiero apostar por libros pendientes, libros didácticos, libros en castellano, en inglés, quiero variar un poco, también tengo lecturas para practicar en japonés, en fin. ¿Qué me pongo aquí? La lista de libros que me propongo leerme ese mes. Luego tenemos la lista de los tres objetivos principales de ese mes, tres tasks, tres tareas barra proyectos que quiero cumplir dentro de ese mes, o tres cosas realmente importantes que sí que sí tengo que hacer en febrero. Y luego la lista, la master to do list de to do's, de cosas que tengo que hacer, tanto en casa, cosas para acordarme, regalos de cumpleaños porque vienen los cumples de mis amigas, aparte de mi cumple, bueno, un poco así, ¿no? Y esta siguiente página es la del challenge del mes, que esto es algo que he empezado a hacer este año, no he hablado mucho sobre ello, así que os cuento. Cada mes subo a Patreon un post, bueno, digamos, un diseño con retos mensuales, cada mes es una temática. Para el mes de febrero tenemos Journal Every Day, que sería, o sea, escribe en tu diario cada día y hay como una frase o una pregunta que te insta a escribir un poco cada día. Por cierto, si no sabéis lo que es Patreon o no sabéis que tengo página en Patreon, también tenéis los links abajo, ahora hay novedades. Cada vez voy añadiendo más beneficios, más contenido extra, tenéis bastantes vídeos extras al mes allí también, así que no dudéis en cotillear la página de Patreon. Además que resulta una ayuda increíble para poder seguir viviendo de la creatividad en estos tiempos que corren, pero en fin, aquí he intentado simular como una especie de carta náutica y lo que haré será escribir el prompt, la línea de cada mes, que luego pues yo cojo mi diario y... La decoración principal es el timón y bueno, como quería hacerle como un poco de fondo que simula pues como un mapa, pero sin colorear mucho para que luego pues el texto se pueda leer bien. Y continuamos. Esta, sin duda, ha sido una de las páginas que más he disfrutado haciendo este mes, porque es que primero iba a poner simplemente los nombres sin poner ningún elemento acompañándolos y luego fue como, a ver, temas náuticos, ya está, voy a hacer el título con una botella, en plan mensaje en la botella que tengo atrás por el mar, ¿no? Y luego ha sido como, venga, pues una detrás de otra, que sea una campana, que sea otra carta náutica, un texto del tesoro, una conchita, una medusa y un pedecito, una foto, en fin, cositas un poco random, pero esta es la colección que uso cada mes para apuntarme mis favoritos del mes y luego tenéis el vídeo que os hago aquí en el canal, por eso este es como mi super guión para estos vídeos. Vale, esto no habéis visto como lo rellenaba, esto es un poco ahora el update que os hago, pero este mes estoy probando cosas nuevas, materiales nuevos, estoy poniendo pegatinas, washi tapes, etcétera, y una de las cosas que quería probar era un sello que tenía y quería hacer el update tracker así individual, podéis ver que ha sido un poco fail, porque hay algunos que me han quedado bien, otros que me han quedado mal, bueno, la verdad es que no me ha gustado usar el sello, así que ya lo haré, o sea, bueno, este mes lo usaremos así, pero para otros meses no, no me gusta el sello, o sea, no, queda como muy dispar, muy sucio, no tienes como control exacto de cómo ponerlo, no sé, no me ha gustado la verdad. O sea, me gusta como queda en general, porque intenté hacer como el rollo las burbujitas, pero esto no me ha acabado de convencer. Por otro lado, esta página que adoro, o sea, la adoro, me encanta el mood tracker de este mes, es una medusa, los animales en sí me parecen preciosos, me dan mucho yuyu, o sea, me da mucho yuyu encontrarme una medusa en el mar, pero me parecen súper estéticos, súper bonitos, así que me he hecho un mood tracker así un poco diferente, y veis que tengo aquí las burbujitas, cada burbujita tiene un día del mes, y aquí me voy a hacer la leyenda con los colores, y según el mood de cada día, pues será azul, más lila, según si estoy más contenta, triste, bueno, un poco, ya sabéis cómo funciona esto. ¡Ay! Esta es la colección especial de este mes, porque esta es la colección que he hecho para mi cumple, bueno, es más una colección para hacer una reflexión el día de mi cumple. No le he puesto título al principio, quería quizás poner el 29 aquí, o ver cómo lo hacía, si pintar o no la caracola, pero la verdad es que a veces cuanto más simple, más me gusta, así que es tal cual como lo he dejado. Simplemente he añadido cuatro frases, que son cosas sobre las que quiero reflexionar dentro de esta colección, como por ejemplo, cosas que he aprendido, cosas que quiero cumplir, cosas que quiero más en mi vida, y dónde me veo dentro de un año. Son ejercicios un poco así para ver... ¡Ay! Los 29, chicos. Dios mío, me hago mayor. Y llegamos ya a la última página que he preparado, que es el Weekly. Últimamente estoy descubriendo otras herramientas de organización, últimamente el Bullet Journal es más un foco creativo y de registro, que más de organización diaria, ya os comentaré más adelante, sigo adorando y utilizando el Bujo a diario, me encanta, me encanta, me encanta. Pero en cuanto a los Weeklys, ahora estoy al 100% con los Dailys, porque no todos los días tengo tareas, no todos los días uso el Bullet Journal, entonces prefiero dejarme una estructura más en blanco, como esta que he hecho ahora por probar otra diferente, donde tenemos una lista aquí de Content Ideas, de contenido para el canal, vídeos para el canal, cosas que quiero subiros a Instagram, TikTok, si no me seguís os dejo por aquí el usuario, porque quiero atreverme y subir música y alguna cosilla más. Luego aquí tenemos una lista de Todo y una Quote, y he usado un poco de Washi Day para decorar la parte de abajo, pero como podéis ver, no hay días de la semana, esa es la diferencia. Lo que haré será, pues si el lunes necesito aquí tareas, pues pongo lunes, tiki, 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 que luego lo uso el jueves, pues el jueves, y quizás esto es un weekly que en verdad es un weekly que me dura pues para dos semanas, cosa que no está mal, porque este diario llevo ya solo dos meses y podemos apreciar y ver que no me va a durar medio año, así que veremos, veremos, voy a tener que comprarme ya otra libreta por si las moscas. Pero bueno, esas serían todas las páginas que me he preparado para el mes de febrero. Decidme en comentarios qué os ha parecido el tema, si os gusta que cada vez me vuelva un poco más artística con esto, yo estoy disfrutando como una nana, o sea, es que me encanta, son mis ratitos de dibujar, de pintar, de ponerme a charlar, porque cuando estoy haciendo la cámara rápida, cuando veis el proceso, en verdad estoy grabando un vídeo a tiempo real que tenéis en exclusiva en Patreon, también os vuelvo a repetir, tenéis abajo los enlaces, y uno de estos vídeos exclusivos que subo en esta plataforma es el design, donde os enseño cómo creo todas estas colecciones, y luego el making of de cómo la voy preparando, y mientras tanto pues charlamos, y os hago updates, os explico novedades, ideas, secretitos, así que no dudéis en cotillear la plataforma. En fin, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo el mes de febrero, contadme en comentarios qué tema estáis haciendo vosotros, o dadme ideas de cara a nuevos vídeos del Bullet Journal, y antes de irme, recuerdo que en la cajita de información tenéis un montón de enlaces, un montón de información, podéis seguir el club de lectura, también me podéis seguir en Instagram, en fin, lo de siempre, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!